en este vídeo vamos haciendo a alguien muy famosa a churri arizona ya bueno estoy buscando una imagen en instagram para ver qué tema es ya bueno ya busqué una y por acá va está saliendo cuál voy a hacer ya el tema es mi ídolo obviamente vamos a hacer a churri arizona ya a ver vamos a ver cómo nos queda bueno a ver a ver yo ok hoy la primera vez que grabó en este juego y ya que yo no traigo contenido de estos juegos ya sólo vi en tiktoks o si en tiktoks o en youtube que todo lo graban esto como haciendo outfits de algunos youtubers literal bueno y a ver que yo no sé yo a ver y vamos a poner de algo acá a churri tiene un collar este cerco ya creo que sí no sé ya y vamos a ponerle algo que tenga algo no sé qué cosa era ya se me olvidó literal ya se me olvidó gente se me olvida todo a ver unos lentes ya hay el coro de piel se me olvidó a dónde está el color de piel yo no lo encuentro yo no lo encuentro esto está muy complicado para mí en serio a skit tonets a pasé enfrente de la máquina y ya como salgo y chinga tu madre como salgo ay lo siento y ahora sí salí y qué es eso o sea más simpsom y yo aquí bueno vamos a elegir algo con el perro bueno cherry tiene un perro acá abajo nomás ya vamos a ver qué perro qué color o vamos a poner este ya super super es como castaño como café es este yo no sé cómo me está quedando churri arizona churri si ves este vídeo estoy copiando un outfit tuyo de tu instagram ya si no lo vieron acá lo voy a poner de nuevo cuáles ya va a que lo vean obviamente bueno vamos a ponerle algo hay sobre esto hay no charles me humillaron a no eso para los chicos a ver vamos a ponerlo a este la mamá buchona la mamá buchona la mamá buchona digo a qué ya ahí está los pantalones vamos a poner este vamos a poner este ya blanco y caras no mejor dicho así como caritas ya a dónde se encuentra ya se me olvidó ah acá ya buscándolo a ver ay toco son pase premium o sea a ver esta no esta tampoco esta tampoco esta tampoco esta tampoco no no se ve como pixereado no ahí está esta sí creo que sí le va a quedar de bien el outfit ya mire como me quedó ya eh vamos a poner este como elegante ya miren como me quedó confirmenme es que no se parece de la foto literal estoy haciendo lo imposible para aparecer a churri arizona ay este quién es selena gómez yeah yo ni sé quién ayuda ya bota se completa eh este quién es ay que yo no conozca ni un influencer literal yo no conozca ni un influencer oiga me faltó la flor la flor en la cabeza o no tenía la imagen ay ya ni me acuerdo comenten ok a ver esta no sé quién es vamos a dar un 3 no un 4 ay esa posee ajá bueno a ver no sé qué ni qué es que yo no conozco a nadie mira qué hermoso es el turno de mal suck qué what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck yeah a ver a ver yo paso paso yo ah no no paso quién es este o esta que yo no lo conozco le vamos a dar un 4 que yo no conozco a ninguna yo no me conozco a cherry arizona no me lo conozco literal a ver ahí vengo yo ay no me parezco como a cherry arizona chama pose a ya no sé qué estoy haciendo así se parece o no se parece ay ya casi la conozco conozco esta si la conozco sale en un vídeo de tiktok es que yo no me sé el nombre quién es es que me aparece nomás y al final yo voy ahí en modo a no sé quién es ese yo esta parece como ariana grande vamos a dar un 5 y a mí no sé cuánto me gustaron y te raro esta parece como a marx simpson como de hay que hace como los edits en en robux para los influencers que voy a ver si es cierto el siguiente es la luna la fiona que uno con la fiona ayuda qué qué onda con esto ni modo a ver qué gano los ganadores son no le gustó como me quedo como chile orizona ni modo aquí hay que soportar oiga pereme que le voy a tomar en una foto ya ahí está y que no sé por qué nada mentira bueno no sé qué opinión ustedes le encanta o no como me quedó el resultado ya en la final va a aparecer en la cuestión como me quedó ya como qué onda con esto ya no sé qué opinan ustedes qué opinan ay mire gané gané soporten no mentira ayúdame ay qué es esto ay es un obi qué tragedia da Me caí Comenzamos en Sigue nomás Bueno, vamos a hacer como a Cherry Arizona Vestido de hada Bueno, ¿cómo me saco los outfits? ¿Cómo me los saco? ¿Cómo me los saco? Ah, que está Los lentes Ya, el pelo no me lo voy a sacar Me lo voy a cambiar de color Ya Vamos a hacer a Cherry Arizona Como hada Ok Una hada bien bullona Ay, ¿dónde he conseguido las hadas? Chama, ¿dónde he conseguido las hadas? Vamos a poner esto ¿Qué? No Está muy caro Está muy caro Bueno Vamos a poner Esto está acá abajo Vamos a poner el color Este color Pareta, patrones ¿Qué uno con esto? Ya Ni modo Ay ¿Qué te escuché como dorada? Ay, esa moneda Yo pensé que era aro Ayuda Ayuda ¿Cómo consiguieron las hadas? Vamos a poner este Vamos a poner este ¿Por qué? Cherry parece como de De esto Ya como Yeah Literal No me No me critiquen Ya como Como me está quedando A ver Las alas ¿Dónde están las alas? Hay un pantalón Ahí está Lo buscan los pantalones Oye, a doña ¿A dónde hay uno de esos? Pero vamos a copiar Ay, no No puedo Ay, tiene que ver Ash ¿A dónde quedan las alas? ¿Dónde queda eso? Ay, socorro No Esta cosa se va Que me estorba La cuestión de Acá arribita No, acá no está Ay, quiero este ¿Por qué? ¿Por qué sí? Espérame Vamos a sacar esto Es un conjunto Yo pensé Yo pensé En algo Que no era conjunto Ni modo A ver No Quiero Poner Arroz No Así no va De blanco Digo ¿A qué? No me pone Ni un color Chale Pon acá tú Ay, no me pone La cuestión acá Los brazos Ya Ay Ya Este va a ser La cuestión Creo Bueno Vamos a sacar esto Ya Ahí está ¿A dónde se ponen las alas? Las alas De mariposa Brun Magin Guis Enchanting ¿Do you care? Oiga Dónde Esa cosa Vamos a poner Una No Una No sé Qué cosa Es esto Es un corazón Vamos a poner Un traje De hada Mejor dicho Un traje Con poder Yeah Ay, sí Zapatos ¿Dónde hay zapatos? Ay, al oído ¿Dónde está el zapato? ¿Qué te voy a buscar ahora? No me voy a cambiar La cara Aún Ayuda Los zapatos Ya ¿Qué más? Ah, la cara No Ay No aparece Ni una hada ¿Qué estoy haciendo? Ya Ahí está La cara A ver Cómo me quedó Ahí está Está en proceso De De hacer Su magia Digo aquí Ah Ah Que No Acá Acá Estaban Las olas Ay 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 La estaba Buscando Tinkerbells Es que acá Se dice Tinkerbells Y allá Dice Campanita La copió Barata Su gemera Marbada ¿Por qué no es el cielo? La gemera La gemera Muy marbada Coñazo Ya ni modo ¿Qué es este? Ay ¿Qué onda con este? Yo no sé ¿Qué es este? Ay Yo estaba buscando Las salas Y de repente Estaba Al lado Mío Ayuda Estaba buscando Las alas No importa La cherry No tiene alas Ahí está la cherry Ay que no me sale muy bien La cochinada Ay ¿Cómo que va Que Costura Elegante Ahí está A ver Me van a criticar Que no es con La La Con temática De hadas Yo modo Pero no Aquí La cochinada Detrás Ay A ver Votación completa Nos dirigimos A Santa ¿Qué? Tanto número Tiene Hermosa Guaque Yeah Se abre la pierna Y se rompe No dije nada Cherry Épicamente Va A ver Este video No te quedó Igual Vale Es decir Creo que sí Me lo estoy imaginando Eso O sea Me estoy dando El esfuerzo De ser un bonito Avatar Así no era Broom De Wings Group Broom for Wings Así no era Broom Tenía una No sé Qué cosa Que tenía Ganó Tinkerbells O sea Yo qué lugar Me quedé No ven un lugar Nueve votos Nueve votos Vamos a crear Captura Esto lo voy a subir A la comunidad Para que vayan Apoyar La nueva foto Que voy a publicar Bueno gente Para que nos vamos a dejar Este video por hoy Muchas gracias por ver Y No sé Suscríbanse Al canal De Tshore Arizona Que va a estar Que va a estar En la En la descripción O En el título Del video Y no me voy a decir Nos vemos Adiós No sé cómo me quedó Ni idea No me voy a decir Bye bye